Bien, gracias. Cristina Fernández de Kirchner, la Presidenta. En Tucumán encabezará los actos pasado el mediodía respecto a lo que es el Día de la Independencia. Tendrá a epicentro justamente la Casa Histórica, donde se va a rendir homenaje a los próceres del año 1816. Aquí en Córdoba, en Belvil, habrá un desfile, un acto central del 9 de julio, una chocolateada justamente en esa ciudad del sur cordobés. Pero no estará presente de la Sota, va a ser reemplazado por la vicegobernadora Preño. Esta es una historia increíble. Un grupo de personas que iban en un carro tirado por un caballo llegaron hasta Jardín Espinosa y tocaron la puerta de una vivienda. Le preguntaron a la señora por el marido. Como el marido no estaba, ella entró a la casa. Y entonces los ladrones agarraron una soga y se robaron un portón de tres metros. Todavía lo están buscando, ¿eh? Asambleístas denunciaron que se registró una explosión en la papelera Ex-Botnia en Fray Ventos. Habría sido en Las Calderas, en territorio uruguayo. Hasta ahora, ni la papelera ni el gobierno uruguayo dieron detalles de este incidente. El mate fue certificada como infusión nacional. El Senado acaba de reconocer ese carácter. Crece el consumo. El 70% de los argentinos lo toma. Son 100 litros anuales por persona. En el desayuno ya está en el primer puesto y de acuerdo a las encuestas ha dejado de lado. Lo ha puesto en segundo lugar al tradicional café con leche. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Mira vos, el mate es lo que más desayunan los argentinos. El 70% de los argentinos, en una encuesta nacional que se hizo, ha señalado que justamente lo que consume es mate. Mate de bombilla. Mate de bombilla. Mate de bombilla.